Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Marín y los saludo. Quiero convocarlos, invitarlos para el próximo 14 de noviembre a las 21 horas a un show de la mano de la producción de Abril Tango, un streaming con músicos, cantantes, bailarines y esta vez una primicia que quiero darles. Después de toda una vida esperando, volvemos a cantar junto a mi querido Fabio Rey. Por favor, no nos abandonen. 14 de noviembre, 21 horas. Abril Tango, toda la música, toda la onda y el amor. Gracias, nos vemos.